El golpe no Si un borracho Y que cuenta el tema Que cuenta el tema Que tomaba el chabón Va a reaccionar un temita Te espero Miren Vamos a hacer la corta Le voy a mostrar a mi mamá El video de sola De Thiago Nosotros pasamos por una situación casi igual Y nada, quiero ver como reacciono Ustedes saben cual es el tema de Thiago Nosotros pasamos una re situación igual Igualísima, lo mismo con mi papá Y quiero ver como reacciona ella El tipo me iba a poner re nervioso también Porque es posta Eh, quiero que reaccione a un tema Y que opiné del tema A ver que te parece ¿Querés? Ponente el auricular Esta canción la cuido Acá está el video, mirá Ahí está el video Por eso no la toqué En buen tiempo ¿Lo escuchás? Quiero que la sientan igual que yo Thiago se llama Es Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca Su ser Lo moretone, no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca En su ser Lo moretone, no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta ¿Por qué? Se conoció con un muchacho Una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía Como era él Un mamarracho Que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades De un borracho Empezaron con los gritos Pero ella no veía normal Como algo chico La lastimaba y la insultaba Sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros y litros y litros Familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga Pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Se pone en el rol de un hombre Siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas Fiesta sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca En su cel Los moretones No lo tapa arriba Y está llavando Y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas Fiesta sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca En su cel A los moretones No lo tapa el email Y está llorando Y se pregunta ¿Por qué? Y se pregunta ¿Por qué? 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 Y se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta por qué Ese tema Es que no tiene que seguir con el chico La tiene que terminar Lo que pasa es que después se vuelve una obsesión El chico se vuelve obsesivo Aunque lo deje La persigue Y sí, obvio Bueno, y hay que buscar ayuda en la policía Porque son todas las mujeres Que pasaron por lo mismo ¿Vos pasaste por lo mismo? No ¿No? No, el golpe no Sí, un borracho ¿Y qué cuenta el tema? ¿Eh? ¿Qué cuenta el tema? El que tomaba el chabón No, tu papá no me pegaba Y se ponía en pedo Ni aguantaba otras cosas Ni insultos, todo eso Pero no No golpes Por eso me terminé separando ¿Te gustó? ¿Te gustan los temas así? Sí, están buenos Porque cuentan realidades Bueno, nada más Eso te quería contar Algo que le quiera decir a la gente De reflexión Que no te conocían La primera vez Hola chicos Todos los días Todos los días muere una mujer por maltrato Acá en Argentina ¿Segura? Sí Todos los días A veces más Pero el ¿Cómo se dice? La estadística es una por día Muy serio el tema No, quería ver qué opinabas ¿Qué te parecía el tema? Porque Yo lo escuché Yo lo escuché hace una banda Tipo, tiene varias versiones el tema Y quería ver Vos que Está bueno el tema Es triste Pero Está bueno porque cuenta una realidad Sí Sí Yo creo que puedo fler Yo creo que puedo tocar Oh mamá Yo te puedo caer Para hacértelo otra vez Solo te pido Nomás Que sea la última vez Que se acuma aquella vez Oh mamá Yo creo que puedo tocar